Hola a todos resplandecientes, espero que estéis resplandeciendo en vuestras vidas y si no aquí estoy yo para recordar lo maravilloso que sois, el poder que tenéis porque podéis convertiros en alquimistas y manejar la materia desde lo que el corazón nos pide crear, porque tú puedes crear la mejor de las vidas y la mejor de tus versiones, solo tienes que reprogramar tu mente subconsciente, que está en tu cuerpo y que te ha convencido de que no puedes, de que no debes, de que no sabes, de que no tienes. Entonces, vamos a hablar hoy de algo que es fundamental, fundamental, tu alma quiere prosperar, viene a prosperar, a experimentar algo, a aprender de algo, de un patrón a través del cual quiere vivir la vida prosperando en su relación con ese patrón, en cualquier área y no le dejas porque crees que vienes a otra cosa y porque en el fondo estás muerto, muerta de miedo, por ser tú mismo o tú misma, que eso es precisamente lo que no te atreviste a hacer cuando se armó el patrón. Así que espérate un segundo que te voy a contar unos cuantos secretos que te van a ayudar muchísimo. Muchísimo. Hasta ahora. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer una y otra vez, quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Entonces, básicamente, el alma viene a prosperar, dando respuesta a un patrón que se armó cuando eras niño, cuando eras niña. Y no pudiste hacerlo en su momento, por eso te encerraste en un ego y usaste tus dones para construir ese ego y esconderte y los practicas a la perfección, eres un rey, una reina de tus propios dones. Lo que pasa es que los usas para esconderte, para que te den amor, migajas de amor, en lugar de para ser tú mismo, para ser tú misma. Porque eso te asusta, porque en su momento no pudiste, porque papá y mamá no te querían si no eras como ellos decían. Entonces, el tema no es ese, el tema es tomar ese ego, que yo construí esa personalidad falsa, ese personaje, y darle un giro de guión. Darle un giro de guión a ese personaje. Como en las películas esas que son un poco interesantes y de repente el personaje le pasa algo, del giro de guión se convierte en el héroe. Pues eso, conviértete en el héroe, en la heroína de tu vida. Dale un giro a tu personaje. Esto en el módulo 3 de Arte Rituales, que es poderosísimo, es una reprogramación de todo tu psiquismo a través de las 7 artes, pero tranquilos que no tienes que saber hacer nada. O sea, aprendes, lo haces a tu manera, no importa, ¿no? Es brutal, porque lo pasas al cuerpo, no es solo mental. Pero hay que estar preparado, ¿eh? Porque el módulo 3 es fuerte. O sea, si lo haces, es potentísimo, pero tienes que estar preparado. No vale lo hago de cualquier manera, porque te va a mover, ¿no? ¿Vale? Pero para guerreros y guerreras ahí está, arterritual.com. Además, si compras un módulo, tienes el acceso a estudiantes VIP todos los miércoles del año, solo por 120 euros. Si compras los 3 módulos a la vez, lo tienes gratis, el acceso de todo el año. ¿Vale? Pero ahí lo tenemos, y ahí se hace esto, precisamente. Ahí es muy importante entender que todo aquello que yo estoy esperando, lo tengo ahí adentro. O sea, hasta de forma neurótica me entrené, entrené mis dones. Solo tengo que aplicarlos en resolver ese patrón del que yo escapo constantemente. De hecho, es curioso, porque el ego escapa, pero como más escapa, más lo crea. De hecho, el ego es un aviso, cuando estoy en el ego, es un aviso de que yo estoy escapando de ese patrón. Y ya no estoy en mi centro. Pero claro, cuando era niño, hice lo que pude, sobreviví. Y pensé, ¿cómo podría ser yo para que mis padres me quieran? Y en función de lo que yo me monté, me monté un ego. Bueno, y lo alimento con esos dones. Hay gente que viene y me dice, en consulta, no tengo dones, Víctor. ¿Cómo que no tienes dones? Yo te los muestro. Hace el cuento esencial, la mentoría, la mentoría del propósito de vida, y verás cómo construimos con tus dones un propósito. Pero tienes unos dones, claro que sí. Yo te ayudo a construir el propósito. Tú lo entrenas por tu cuenta o buscas a un mentor que te ayude. O me tomas a mis sesiones privadas, pero bueno, te gastas la pasta, claro. Pero lo puedes hacer por ti mismo, por ti misma. Yo te ayudo a crearlo, a verlo, a entenderlo, a descubrirlo, a desvelarlo del inconsciente. Entonces, tú ya estás entrenado, solo tienes que poner lo que haces aquí y aquí, ante lo que más te aterra. Porque el cuerpo siente que pierde la existencia, porque se forjó desde ahí. Así que simplemente entiende que vienes a progresar, a prosperar. Y prosperar no es apartar a los demás del camino ni hacerles daño. No es competir. Es tomar tu lugar en el mundo y crecer y expandirse como el sol que eres. Eso es el Cristo, el que se unja a sí mismo, el sol. Un arquetipo solar. Como lo eran Rao, Baco, Quetzalcúatl. Son arquetipos que representan el brillo que tú puedes hacer. El texosolar, sol, está justamente aquí, donde se bloquean las emociones. Donde cuando no puedo ser yo, ¿vale? O donde cuando quiero ser yo, entonces está ahí, está ahí todo, el cuerpo habla. Entonces, tú solo tienes que entender que tu alma viene a prosperar, no a esconderse. Así que no conviertas el esconderte en espiritualidad. Porque no es lo que haces, es desde dónde te mueves. Y si yo, por ejemplo, y quien sepa Enneagrama, soy un 5 de Enneagrama. Y tengo problemas, el contacto con la gente, y me voy a una cueva a esconderme toda la vida, haciendo que soy un ermitaño, voy a ser muy espiritual para todo el mundo. Y yo me voy a montar que soy un espiritual, pero no lo soy nada. Porque estoy usando a mi ego para esconderme en mi zona de confort, la cueva. Esa es la sanación para un 7 de Enneagrama, por ejemplo. Una vez más para quien conozca Enneagrama. Ya haré uno sobre Enneagrama. Entonces, para eso sí es una sanación y sea la cueva un tiempo. Al revés, para un 5 es la sanación entrar al mundo a contactar con la gente. Ahora, nadie dijo que tenías que ir en contra de tu ego, porque no vas a poder. Te va a arrollar. Va a ser un suplicio. Ponlo a tu favor. Es lo que hacemos con el propósito de vida. Cuando sabemos qué viene a hacer alguien al mundo, qué viene a hacer el alma, cómo se atrapa y cómo se libera, mentoría, cuento esencial, vamos al propósito de vida. Dos sesiones más, ¡pam! Vamos a crearlo, uniendo al ego, subiendo al ego al barco. ¿Qué sería? Bueno, Freud, Freud, un 5 de Enneagrama, supongo, creo que era un 5 de Enneagrama. Ahora, si me equivoco es igual, me sirve como el ejemplo, ¿no? Freud, 5 de Enneagrama, contacta con la gente a través de un diván. Bueno, usa su neurosis para entrar al juego, pero lo hace. Esa es la forma de usar tu neurosis a favor tuyo. Tu ego a favor tuyo, que no te impida hacerlo, que sea un medio para hacerlo. Y a muy poca gente se le ocurre esto porque no es gente creativa. Es gente que sabe de coaching, es gente que sabe de finanzas, de marketing, y son geniales. Y todos te pueden enseñar en sus áreas, pero yo sé de creatividad, yo sé de creación, yo sé hacer magia con poco. Yo he creado dos películas de la nada, sin medios. Con lo que tengo, yo me atrevo, yo lo sé, yo sé cambiar las narrativas, transformarlas. Yo he reprogramado muchas cosas de mi vida, tendría que estar muerto, tendría que estar hecho una mierda, tendría que estar en un rincón, tendría que ser... Porque lo he aprendido y lo sé hacer y te ayudo a hacerlo. Se me da bien. Tengo un don y lo he trabajado en mí. Si quieres, ahí están mis cosas, artritual.com, sesiones, mentorías. Tendrás que esperar con las sesiones, porque hay cola, pero bueno, pones la fecha y no pasa nada. Y si no, las mentorías también, lo mismo. Y si no tienes paquetes, ahí no tienes que esperar, compras un módulo y te pones a estudiar. Son 12 vídeos por módulo, si te los ves, son de una hora máximo. Bueno, el primer módulo es más largo porque es plástico y ahí estamos pintando, pero te lo pasas bien. O sea, en realidad, es porque no quieres. Y si miras el precio, es porque no quieres poner nada. Estoy harto de encontrarme gente que ayúdame, Víctor. Ah, no, pero es que yo no tengo dinero. Es que, bueno, mira, si tú quieres ayuda, pones el dinero. Lo sacas de donde sea. El primer motor que te hará salir de donde estás es conseguir el dinero para pagar el módulo. Esa es la primera acción que te va a beneficiar casi más que el propio módulo. ¿Cómo hacer para lograr lo que quiero? Eso que harás te va a llevar a crecer. Llegarás a abrazar eso que compras, que adquieres o que haces desde una fuerza diferente. La clave está en el desde dónde, no en lo que haces. Lo que haces es brillante, si es bueno, con tú desde dónde colocado en su sitio. Si no, na de na. Pero mirad a vuestro alrededor, cuánta gente excusándose. Siempre una excusa. ¿Pero qué pensáis? ¿Que yo no soy igual? Totalmente igual. Por eso cada mañana hago terapia punto cero. Cada mañana hago mis rutinas, ya las contaré un día. Cada mañana me preparo para que en el día yo no pueda escaparme. Y si me escapo, que me pille lo más rápido posible. Digo con una mujer poderosa que también me ayuda y yo la ayudo a ella. Y estamos todo el tiempo pendientes, más que pendientes, intentando conectarnos a la conciencia, al ser, a la vida. Y escuchando cuando no lo estamos. Y nos pilla mil veces, claro que sí, no hay problema. No hay problema. Mira, me desvío un poquito del norte, me di cuenta, me voy a hacer la recibenada, giro el timón, porque estoy en mi timón. No estoy como un náufrago a la deriva. Ahí no puedo navegar nada. Así que todo el que fluye en la vida, porque yo fluyo, yo no planifico, yo fluyo, está como un náufrago en el océano, que es el inconsciente manejado por el inconsciente. El que navega su barco y tiene un objetivo y planifica y tiene una sagrada misión y está creando desde ahí, escuchando al corazón, también fluye, pero fluye desde un barco. Y puede manejar un barco. Y puede volver al norte. El náufrago no. Ojalá entiendas esto. Hoy no te dejo nada al final. Hoy va a ser un vídeo sin final. Bueno, vas, iba, te dejo una cosilla para los que lleguen al final. Un abrazo. Chao. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Pues ya estamos aquí. Bueno, anécdotas, cosillas mías. Mira, yo tenía unas creencias que me llevaban a la destrucción. Mi maestro arrasó con ellas. Libros que leía arrasaron con ellas. Me llevaron a un lugar. Volví a leer, aprender, a experimentar en la vida y a abrirme a muchas cosas. Me llevaron a un nuevo lugar. Y así siempre. Ibas subiendo escalones y te vas dando cuenta de cosas. Y lo que no te valía entonces te vale ahora. Y entiendes por qué te vale ahora y entonces no. Porque no lo podías entender, ver ni sostener. Era transparente para ti. Y eso que dicen de que cada que subes un escalón tienes que desaprender es porque no puedes subir al siguiente si no sueltas las creencias que te llevaron al anterior. Pero es que me llevaron a este escalón ya, pero ese escalón ya lo has asumido. Ahora tienes que subir a otro y estas ya no valen. Pero no era la verdad. No, no hay una verdad. Hay tantas verdades como estados de conciencia. Y eso no quiere decir que no haya una verdad universal. Pero esa verdad universal no la puede abarcar nadie ahora mismo. Lo que puedes es aprender los principios que han observado esa verdad y que saben cómo se comporta. Eso sí. Es como un inconsciente. No lo puedes asumir. Pero puedes ver cómo se comporta contigo para reprogramarlo. O por lo menos para reprogramar tu mente subconsciente. Porque el subconsciente no programa a Dios. Bueno, Dios sí. O la divinidad sí. Entonces, entiende. Yo tengo que subir un nuevo escalón. Tengo que desaprender un montón de cosas. Pero esto es sagrado. Me llevó hasta aquí. Era sagrado hasta que te llevó hasta aquí. Ahora toca volver a soltar y tomar. ¿Qué es la respiración? ¿Qué es la vida? ¿Qué es pulsión? ¿Qué es vibración? Tomar y soltar. Ceros y uno. Como hacemos en terapia punto cero. Si estás viendo esto antes de octubre del 2022, empieza justo en octubre una formación de tres meses de terapia punto cero básico. Corriendo a mi web. Apúntate. 180 euros. Tres meses intensivos. Online. Te empoderas. Te tienes que entregar. Pero es brutal. Esto es lo que he entregado para mí. Para ir al escalón más alto que jamás traté de alcanzar. De hecho, ya no quiero el siguiente escalón. Quiero el de arriba de todo. Y voy a por él. Luego, si consigo el octavo, estará bien también. Pero yo voy a por él. ¿Por qué? Porque quiero ser todo aquello que la divinidad me pide. Que el corazón me pide. No quiero ponerle condiciones al corazón. Basta ya. ¿Qué me importa si caigo por el camino? Me levantaré otra vez porque el corazón ahora es aquello que escucho. Y no es ñoño. Y no es ¡ay, pobrecito! No. Eso no es corazón. El corazón no empobrece a nadie. Es el vacío. El vacío creativo. Es el lugar en donde no hay creencia. Por eso puedes soltar y asumir una nueva creencia. Y entender por qué no la podías asumir y por qué ahora la tienes. Y cómo cada vez que subes más arriba, en ese escalón de conciencia y de creencias, más para el mundo eres o alguien maravillosamente ideal o un diablo. Los que te ponen un pedestal un día te tirarán. No te preocupes. Tiempo al tiempo. Los que te han juzgado y ya te han hecho el diablo, no hay nada que hacer. Tú tienes que seguir. Porque encontrarás maestros como tú en ese nivel. Y encontrarás que mucha de esa gente que no te juzla y no te pone en un pedestal, sí es inspirada por ti y sí va a tomar el camino que tú propones. Y es la suficiente gente, las suficientes almas o resplandecientes capaces de asumir algo, que estaban esperando y que estaban creando a través de ti, para llegar a donde ellos necesitan. Y entenderás la vida como funciona. Porque si quieres complacer a todo el mundo, o si quieres rendirte a todos los que te halagan, te vas a perder por el camino. Yo me perdí en las dos partes. Por eso digo lo que digo. Aunque te caiga mal o aunque te caiga bien. Un abrazo muy grande. Hasta mañana. Chao.